Ahora pueden besar a las novias Y las niñas mirando con tanta ternura Con tanta ternura Ese espectáculo Y naranjas para mi kid Santas ciencias Se me acabaron las naranjas Santas ciencias Hola hola queridos jóvenes, queridos hermanos, que tal como están Espero que se encuentren muy muy bien, por aquí les saluda El padre Byron Me escribieron un mensaje en los comentarios De Youtube y alguien me ponía allí Que por favor reaccione A un episodio De una serie de Netflix Que se llama Poder de Princesas Poder de Princesas No sé si han visto esto, rápidamente les muestro aquí en pantalla Es esta la serie No sé si han visto alguna vez en Netflix Aquí está, son esas cuatro Niñas, princesas, animadas Y aquí están Ok, me pasan Y me Dicen que reaccione a un capítulo Que se llama Princesas en Boda Real Princesas en Boda Real Entonces me di el trabajo De ver este capítulo Y lo que me he encontrado Pues es realmente Pura ideología de género Lo que ustedes ya conocen Lo mismo Es un adoctrinamiento impresionante En este caso Es al respecto De que se vuelva algo natural Algo normal Que dos mujeres Pues sean Marido y mujer Digamos así Ok Vamos a ver Yo solamente voy a presentarles Pequeños momentos De todo este capítulo Yo no he visto los demás No me interesa ver más Solamente quiero mostrarles Esos específicamente Esos extractos De este capítulo Nada más Sí Ok Vamos a ver La verdad Sí Ambas Ahí vemos a estas dos señoras Una es princesa Otra No sé realmente Parece que no Pero bueno La una es mamá de una princesa Ella también debe ser princesa Reina Alguna cosa así Están tomadas de las manos Y van a Anunciarles algo A sus hijas Cada una tiene una hija ¿No? Evidentemente para que Tengan esas hijas Necesitaron de un varón El varón no aparece Por ningún lado Vi rápidamente Todos los Las miniaturas De los capítulos De la serie No aparece ningún Varón o papá O algo parecido En la descripción De los videos Así que todo está Como Metido en una burbuja De que todo es Mujeres 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 ¿No? Ok Y dice lo siguiente La mamá De una de las niñas Saben que la reina Olivia y yo Hemos estado saliendo Y Bueno Bueno se ve que Entonces si las dos son reinas ¿No? Y ahí están Muy felices Delante de las dos niñitas Que se las ven Una es aquí La otra estoy tapando Pero allí está Nos vamos a casar Son fantabulosa noticia De verdad se casarán Y entonces las otras dos niñas Que reciben la noticia Festejan esto Y dicen Wow Que fantástico Que nuestras mamás Se van a casar Entre ellas Mamás Más adelante Vemos esta escena En la que esas dos niñas Que son las hijas De esas dos mamás Que se van a casar Que le están explicando A sus otras amigas Princesas Sobre la relación De sus mamás Y también de la boda Que van a realizar Miren la naturalidad Como lo Lo reciben Nuestra mamá Nuestra mamá Ustedes tienen mamás Diferentes Entonces la otra Pura y pura Eso es impresionante A menos que Hipótesis La reina Riong Y la reina Olivia Se van a casar Si Tendré una hermana Era lo lógico Claro Era lo lógico ¿Cómo puede explicarse eso? Pues porque se van a casar Claro Por supuesto Que sí Qué bonito Qué hermoso Aquí está en una especie De fiesta De esta boda Y le está presentando A otra mujer A su hija Y a su Futura esposa Mi futura esposa La reina Riong Si Estoy muy feliz Por ustedes Y Ansiosa por Entonces Otra vez La normalización Al respecto de esto Y recuerden Los niños Pequeñitos Mirando esto Qué es lo que están Entendiendo De la realidad Una tergiversidad Total Entre algunas cosas Que dicen un poco extrañas Hay algo que me llamó Muchísimo la atención Y es que Una de las niñas Se da cuenta De que algo le hace falta Para realizar Hay algo que querían hacer Como una especie de pastel Y entonces En vez de decir Lo normal Que sería Santos cielos Según esta frase Nuestra ¿No? Santos cielos Haciendo referencia A una divinidad Al cielo Al misterio Santos cielos Es una frase cristiana Miren lo que Dice O atención Escuchen lo que dice Cómo cambian Es que es impresionante Es que Y naranjas para mi kit Santos ciencias Se me acabaron las naranjas Santas ciencias Santas ciencias Por lo menos Es la primera vez Que yo escucho esto Que ya no dicen Santos cielos Ahora dicen Santas ciencias Y lo peor es que la misma ciencia Se va en contra De esta ideología La misma ciencia Pero claro Ahí es toda una mezcla De cosas Que no concatenan Y que al final No tiene lógica No tiene coherencia Más adelante Se muestra la escena Donde se van a casar Están aquí las princesitas Y al lado Los invitados Y la canción Esto Tiene una influencia tremenda Las canciones Cómo se van grabando En nuestro consciente Y nuestro subconsciente Las canciones Que luego Esto repercute Repito En el filtro Cómo uno ve la realidad Atención Unidas Sus vidas Por la eternidad Pum 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 Influyendo Impactando Normalizando Esto Con Imágenes Palabras Con música Colores Todo esto Integra Con ternura Y todo Camuflándolo Bajo la apariencia Del amor Vínculos De amor Creo que está clarísimo Clarísimo Más adelante Ocurre lo siguiente Unidas Sus vidas Por la eternidad Y lo que todos Están esperando Ah que hermosísimo Porque se aman No importa Nada Solamente se aman No importa Nada Solamente se aman Lo que estamos esperando Por favor Mamás Háganlo Háganlo Ahora puede empezar A las novias Y las niñas Mirando con tanta Ternura Con tanta Ternura Ese espectáculo Y ponen otra canción Y otra vez Al respecto del amor Otra canción Y al respecto del amor Wow Wow Eso es lo que Están promoviendo Es lo que están promoviendo Es lo que se encuentra En Netflix Tengan cuidado Yo creo que Decir más cosas Es ya Redundar en lo mismo Solamente Sepan esto Alerten a los demás Tengan cuidado Con lo que los niños Están viendo Aunque parezca Tan tierno Tan bonito Es que salen ahí Dibujitos No hay nada inofensivo No hay nada de armas Guerra Nada de eso Ahí están solamente Haciendo un pastelito Están solamente Viajando Una aventura Por aquí Por acá Tengan muchísimo cuidado Perseveremos en la oración Y pues reciban La bendición del Señor Cuídense Y cuiden a los suyos Sobre todo a los pequeños El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Por intercesión De la Santísima Virgen María San José Y todos los ángeles Y santos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Hasta pronto